Hola, hoy te voy a hablar acerca de las piedras de la vesícula o cálculos y por qué se forman, de qué manera. Esa es una pregunta que nos hacemos todos y muchas veces pensamos, bueno, es que será una enfermedad o puede que sea... Sí, normalmente se piensa que es una enfermedad, pero no es una enfermedad. Te voy a hablar de ello. Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz y este es tu canal, La Hora de Miguel Ángel. Bien, yo quiero, siempre me gusta explicar las cosas y me gusta comparar para que todos entendamos, ¿no? Si nosotros vamos a suponer que no comemos nada, solamente vivimos de aire y de agua, es un suponer, ¿no? Ni el aire ni el agua producen residuos. Ojo, estamos hablando de residuos de los que conocemos. Por supuesto que el aire va a producir, respiramos oxígeno y vamos a desprender CO2. Pero estamos hablando de unos residuos que se pueden tocar. No estamos hablando de gases, estamos hablando de eso que se llama grasa o que se llama colesterol o que se llama suciedad, que se puede tocar, que la puedes palpar y que produce obstrucciones en las venas y en las arterias. Estamos hablando de ese veneno, de ese tóxico que está formado, que viene de la degradación de los alimentos. Por lo tanto, si nosotros bebemos agua, sabemos que el agua no va a producir piedras en la vesícula o en el hígado. Si nosotros comemos lechuga va a producir una serie de residuos, pero te aseguro que no se van a producir piedras en la vesícula. Si nosotros comemos manzanas, igualmente no se van a producir piedras en el hígado o en la vesícula. Cuidado, a lo mejor digo vesícula, porque la vesícula es un órgano chiquitito, tenemos el hígado, y hay un órgano chiquitito que es la vesícula, que es donde se almacena la bilis. Voy a hablar de todo esto para que tengamos de forma detallada y sencilla y fácil que lo podamos comprender todos. El hígado cumple muchas funciones y una de ellas es que es un filtro, filtra la sangre. Está filtrando la sangre cada cuatro minutos, o sea, la sangre da la vuelta. Si nosotros pusiéramos una bolita en la sangre, tardaría unos cuatro minutos aproximadamente en dar la vuelta por todo lo que es nuestro sistema sanguíneo. Bien, pasa por el hígado cada cuatro minutos, cada cuatro minutos se filtra. O sea, y tú imagínate el trabajo que desarrolla nuestro hígado diariamente. Es tremendo. Si nosotros tenemos cinco litros de sangre, va a limpiar cinco litros de sangre cada cuatro minutos. O sea, está muy bien. Cada cuatro minutos, o sea, podríamos decir que limpia la sangre en una hora serían quince veces. Quince veces es bastante. O sea, podríamos decir que cerca de trescientas veces al día está limpiando la sangre. Bien, está limpiando la sangre, ¿y la sangre de qué se ensucia? Si nosotros tenemos agua, el agua no la va a ensuciar. Si nosotros tenemos aire, no la va a ensuciar. Pero aquí es donde ya entra la comida. La comida, cuando nosotros comemos alimentos, que alimentos que tienen almidones, alimentos que tienen proteínas, alimentos que tienen grasas, alimentos que tienen, bueno, pues tienen esos macronutrientes, lo que va a ocurrir es que van a entrar en nuestra sangre y nuestra sangre, pues nuestra sangre lleva a las células. Y las células, pues van a utilizar esos micronutrientes y los va a procesar. O sea, nosotros, cuando tomamos el almidón, cuando tomamos las proteínas o tomamos las grasas, se van a degradar en micronutrientes que pasan a la sangre, teóricamente, micronutrientes que pasan a la sangre son utilizados por las células y entonces se van a descomponer al utilizarse. Y entonces, eso, ese residuo, es el que va luego por la sangre y se tiene que depurar vía riñones, vía hígado, incluso piel, directamente al intestino y los gases van a los pulmones. Bien, entonces, estamos hablando del hígado y eso es lo que nos interesa, el hígado y la vesícula. El hígado es el órgano que filtra, filtra la suciedad de los alimentos, pero también hay algo que tiene que filtrar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo está vivo, está formado por células, células que tienen un periodo de vida, viven X tiempo y luego se mueren. Bacterias que viven con nosotros, viven determinado tiempo y luego se mueren. Todo eso va al torrente sanguíneo y va al hígado. Porque todo eso que ha muerto se descompone, incluso parásitos, virus y otros microorganismos que por la razón que sea están dentro de nuestra sangre y como pasan cada cuatro minutos, pasa por ese control de aduanas, que es el filtro del hígado, pues el hígado lo que va a intentar es filtrarlo, lo va a intentar sacar de la sangre porque no es bueno. Si eso se queda en la sangre, y de hecho es algo que veo en el microscopio a diario, si se queda en la sangre, se empieza a acumular en la sangre, en las paredes de las arterias, las paredes de las venas y en las células. Las células que conforman todos los tejidos, órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Bien, cuando la suciedad de la que estamos hablando en general llega al hígado, el hígado lo que va a hacer es, va a llevar a cabo un proceso, un proceso espectacular, porque nuestro hígado es un laboratorio, y lo que va a hacer es que toda esa porquería la va a transformar. ¿Y en qué la va a transformar? Bueno, lo que va a hacer es que va a reciclar, va a llevar a cabo un proceso en el cual va a transformar esas sustancias tóxicas y venenosas, las va a transformar en una sustancia que la va a reutilizar, que se llama bilis. Esa bilis está compuesta por esos residuos tóxicos, por lo tanto, no es lo mismo el residuo tóxico, vamos a llamarlo de una manzana, que el residuo tóxico que puede ser de un trozo de carne, por ejemplo, si nosotros ponemos un trozo de manzana y un trozo de carne al sol, vamos a ver, simplemente oliendo, vamos a ver que el de la carne huele muy mal y el de la manzana se estropea y no huele tan mal como el de la carne. Son diferentes residuos, por lo tanto, en función del residuo, ahí vamos a obtener un tipo de bilis, un tipo de residuo que ha sido reciclado y se ha transformado en bilis. Por lo tanto, no es lo mismo la bilis de una persona que come vegetales que de una persona que come quinoa, pan y arroz, y una persona es diferente de una persona que solamente come carne o una persona que solo come pescado. Son diferentes tipos de bilis. Igualmente, si una persona come verdura, come fruta, come pescado, come carne, come pan, pues lo que se va a generar es una mezcla. Ahí tenemos una serie de residuos que van a generar un tipo de bilis. Cada bilis es personalizada, cada persona tiene un tipo de bilis. Entonces, si cada persona tiene un tipo de bilis, que puede ser más sucia o menos sucia, recuerda que proviene de lo que comemos y de las células, bacterias, parásitos que hay en nuestro cuerpo, hay una persona que tiene mucho parásito, hay una persona que tiene mucho parásito en sangre, pues esa degradación, esa putrefacción de esos parásitos, pues van a generar unas sustancias, aunque sea de reciclado, va a ser unas sustancias diferentes de una persona que no tiene parásitos. O sea, cada bilis es diferente. Es como si tú tienes un edificio, tú tienes un edificio y dices, bueno, voy a reciclarlo. Bueno, pues a lo mejor en el proceso de reciclar te vas a encontrar que tiene madera, pero a lo mejor otro edificio tiene madera que está pintada, que tiene pinturas, pinturas químicas. Otro edificio tiene hierro, otro tiene aluminio, otro tiene la mezcla de todo. O sea, depende de lo que, como esté construido ese edificio, depende de la materia prima original, se va a generar un producto de reciclado diferente. Por eso nosotros las personas, cuando tenemos que reciclar, tenemos por un lado los cartones o los papeles, por otro lado tenemos el plástico, por otro lado el cristal, por otro lado los alimentos orgánicos. Son diferentes materias básicas o primas y de ahí a la hora de reciclar no puedes, bueno, nosotros no vamos a mezclar a la hora de reciclar, se tiene que separar y el cristal por un lado y el plástico por otro y el hierro por otro. Por otro lado, nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo eso no existe. Nuestro cuerpo se supone que de lo que comemos es un material similar, que es un material orgánico, pero dentro del material orgánico que hay, como digo, no es lo mismo una lechuga que un pescado. Es diferente material y se va a generar una bilis diferente. Esa bilis, al fin y al cabo que se está transformando en nuestro hígado, el producto resultante, esa bilis, se va a almacenar en la vesícula. Por lo tanto, la vesícula, si almacena una bilis que es, vamos a llamarlo, de pescado, va a ser más agresiva, va a ser más tóxica que una bilis que viene de una manzana, que va a ser más suave. Por lo tanto, la vesícula se puede degradar, se puede, solamente por la irritación de la calidad de la bilis. Bien, y ahora de aquí tenemos que pasar a lo que es la parte de lo que son las piedras. Estamos viendo los alimentos y entonces, a partir de ahí, se va a generar una bilis. Una bilis que puede ser más fluida, más líquida, como agua, o puede ser más espesa y puede ser más tóxica, o puede ser como sea. Vamos a ver, vamos a suponer una persona que come mucho queso. El queso, entre otras sustancias tóxicas que tiene, una de ellas es que tiene cristales de calcio. Por lo tanto, esos cristales de calcio que están en sangre y que están dando vueltas y llegan al hígado y se tienen que filtrar por el hígado, que por supuesto también se filtran por los riñones, y nos vamos a encontrar piedras en los riñones, o nos vamos a encontrar en otras partes del cuerpo esas piedras o esos residuos de calcio, como son calcificaciones, el hígado está filtrando, por supuesto, los cristales de calcio que provienen del queso, que están en sangre. Por lo tanto, si una persona consume mucho lácteo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que es más propensa a tener calcificaciones o cristales, o cálculos de calcio en el hígado. Eso, cuando hablamos de la bilis, que es una mezcla de todo ello, si esta persona tiene mucho cristal de calcio, pues lo que va a ocurrir es que la bilis va a ser más tendente, va a tener una tendencia a generar unas piedras más duras o más de calcio, ¿de acuerdo? Más piedras como si fuera una piedra. Sin embargo, cuando esa persona lo que consume es más almidones, consume más arroz, pan, harinas, quinoa, patata, ello se transforma en grasa, y entonces la bilis va a ser más grasosa y entonces lo que vamos a tener son cálculos más como si fueran de barro, como si fueran de plastilina, los puedes tocar y los puedes aplastar, son moldeables. Si esa persona consume mucho lácteo, pues lo que vamos a tener es que van a ser unos cristales, y consume muchos almidones, pues vamos a tener una mezcla de ellos y entonces va a ser muy espesa y va a ser de una consistencia, pues entre graso y entre piedra, y lo duro que es una piedra. ¿Ves? Entonces quiero que veamos eso porque no hay dos bilis iguales. Las bilis son diferentes de persona a persona y depende de lo que consuma la persona. Entonces no va a haber, va a haber una diferencia entre la consistencia de la bilis de uno a otro. Entonces las piedras que se van a generar normalmente, normalmente, van a ser generalmente grasas, van a ser como si fueran de barro, como masilla, como plastilina, que se pueden moldear, por lo general, pero eso ya depende, como digo, de cada persona. Depende de cómo es el hígado, depende del hígado, depende de la capacidad que tenga el hígado para lo que es el proceso de filtrado, transformación y de eliminación. Porque si nosotros tenemos un hígado, que el hígado está lleno de conductos, de vías, si esas vías, que es donde se produce el filtrado y la transformación en bilis, si ahí es donde se está filtrando la sangre, esas vías son muy anchas, son muy anchas, el hígado no se va a atascar, va a tener más dificultad de atascarse, porque la bilis que se va haciendo espesa, se va pegando en las paredes de esas tuberías y al final va formando bolitas, y esas bolitas cada vez se van haciendo más grandes y van a obstruir esos conductos, esas vías biliares. Depende de la construcción, depende genéticamente, hereditariamente, cómo tenga la persona. El hígado puede tener unas vías más anchas o las puede tener muy estrechas, depende de cada persona, igual que hay personas que son más altas y hay personas que son más bajas, hay personas que tienen el corazón más grande y otros más pequeños, hay personas que tienen los músculos muy grandes por naturaleza y otros lo tienen más pequeños. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy importante porque los conductos biliares van a determinar la capacidad de eliminación o la de que transcurra la bilis por ellos o de que se puedan formar los cálculos. Entonces, si se forman los cálculos de la bilis, si se forman esos cálculos, esas piedras, van a obstruir los conductos y el hígado también, de forma natural, como tiene que mandar la bilis a la vesícula, lo que va a ocurrir es que esas piedras, va a haber piedras que van a caer a la vesícula, se van a quedar ahí, con el tiempo se van a hacer más grandes y la persona va a tener problemas con la vesícula y la tiene que operar de la vesícula, pero el problema está en el hígado. Bueno, entonces hay una cosa que me pregunta mucha gente y dicen, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que tiene piedras en el hígado o en la vesícula y hay otros que no. ¿O qué es lo que pasa? Que lo fabrica nuestro cuerpo porque nos encontramos especialistas en salud que dicen que lo fabrica nuestro cuerpo, que las piedras las fabrica nuestro cuerpo. Y yo digo, ¿de qué? ¿De dónde proviene? Bueno, pues proviene de lo que comemos. Y todo el mundo, en mayor o menor cantidad, tiene piedras en el hígado. En mayor o menor proporción, tenemos, todos vamos a generar piedras en el hígado, excepto aquellas personas que son vegetarianas estrictas, esas personas que son veganas, que solamente comen vegetales de hoja verde, que comen algas, que no comen almidón, que no comen proteína, menos esas personas, todos los demás, o sea, todos tenemos o generamos esas piedras por el estilo de alimentación que tenemos. Habrá personas que tienen más y habrá personas que tienen menos, pero todos las vamos a generar. Se va a generar porque es bilis, es una bilis que es espesa, se va a generar una bilis espesa y a partir de ahí se van a empezar a generar grumos y de esos grumos, piedrecitas chiquititas, y de esas piedrecitas chiquititas, más grandes, más grandes, más grandes. Entonces, ya depende de cada persona, pues va a tener más o menos, más grandes o más pequeñas, más duras o más blandas. Hay personas que tienen auténticas piedras calcificadas en su hígado y hay otras personas, incluso ella, que tienen piedras que son como, decíamos, como si fueran barro, como si fueran arcilla, que son moldeables. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver, ¿cómo podemos solucionar esto? En primer lugar, en este vídeo yo te estoy explicando y esto que es el conocimiento, sabiendo acerca de la alimentación. Si nosotros somos capaces de tener en cuenta esta información valiosa acerca de la alimentación, ya hemos dado un paso adelante. Lo siguiente que podemos ir haciendo, por supuesto que cambiando la alimentación, lo siguiente es hacer desintoxicaciones intestinales, que las podemos hacer gradualmente. Después, desintoxicaciones hepáticas. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando hacemos las desintoxicaciones, necesitamos beber agua, necesitamos beber una determinada cantidad de agua y muchas veces las personas, como tú, a lo mejor no estás acostumbrado a beber tanto agua. Si nosotros queremos limpiar algo, necesitamos agua. Si tú quieres limpiar tu casa, necesitas agua para pasar la fregona. Si no tienes agua, no puedes limpiar. Nuestro cuerpo igual. Uno de los elementos básicos, fundamentales y maravillosos es el agua. Y con el agua podemos ayudar a limpiar nuestro intestino, que es la puerta para después desintoxicar el hígado. Si una persona es capaz de beberse tres, cuatro litros de agua, ya podemos hacer una desintoxicación intestinal y de ahí lo siguiente, el siguiente paso es ayudar a descargar la toxicidad del hígado. Si no eres capaz, no importa, te vas a entrenar. ¿Y el entrenamiento qué es? Es ir elevando la cantidad de agua para que tú seas capaz de beber la cantidad suficiente de agua para limpiar o desintoxicar el intestino y entonces el siguiente paso es la desintoxicación hepática. Es muy fácil, es todo ponerse, es como todo en la vida, es entrenarse y las cosas se hacen gradualmente. Entonces, eso es, es muy sencillo, es muy fácil, pero lleva su tiempo. Hay personas que están preparadas ya, en dos días o ya, están preparadas y hay personas que necesitan una semana, otras un mes, otras necesitan dos meses y otras necesitan seis meses, pero no importa, no importa el tiempo, lo que importa es la actitud y si tú te pones y nos ponemos ahí gradualmente, paso a paso, lo vas a conseguir y es muy fácil, es muy fácil la desintoxicación intestinal y la desintoxicación hepática y el que salga la porquería. Yo tengo experiencia, tengo años de experiencia en desintoxicaciones intestinales y hepáticas, es algo que es espectacular, cada persona requiere, cada persona requiere un programa personalizado porque cada persona es diferente, cada persona es diferente. Hay personas que necesitan una desintoxicación gradual que le puede llevar un año, seis meses, hay otras que en tres meses, hay otras que un mes, hay otras personas que en quince días, depende de cada persona, pero a todas, a todas las personas se les puede ayudar y a ti te puede ayudar. Si necesitas una consulta, en una consulta yo puedo obtener información de cómo es tu vida, cómo ha sido tu historial y podemos ponerte un programa personalizado para ti, específico para ti y te voy a ayudar sin ningún problema. Espero que esta información de este vídeo te sirva, te ayude y que sepas ya un poquito más acerca de dónde, por dónde provienen esos cálculos, esas piedras que se forman en el hígado y que sepas que se pueden eliminar y que podemos prevenir, que tenemos que prevenir. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que te haya gustado este vídeo, toda la información, que la, bueno, pues si te ha gustado que le des a me gusta, que te suscribas, que lo compartas con otras personas porque esto es, esto es muy importante es muy importante porque las personas están muy sucias, estamos muy intoxicadas, muy envenenadas y esto puede salvar vidas. ¿De acuerdo? O sea, dale a la campanilla para informarte de los próximos vídeos que vayamos sacando. Recuerda que estamos en Instagram y que yo estoy aquí para lo que necesites. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.